Y pronto empezaremos el próximo capítulo, es que como yo después lo corto sin mirar, más o menos lo corto a la hora, así que más o menos por ahí. A ver, ¿qué podríamos mejorar que nos pueda ayudar? La que estoy usando mucho, a ver, la que estoy usando mucho... Ok, ya empezamos el próximo capítulo muchachos, este capítulo, el de hoy. A ver, tenemos que mejorar la D, ¿cuál es la D? Esta, 5, bueno, de a poquito lo vamos mejorando, ah, espera, espera, la D, guardamos, cerramos y a otra cosa. Hablamos con este muchacho, acuérdense que estamos haciendo la corona para el rey, para el futuro rey. Bueno, veamos hasta qué punto has metido la pata. Pues no tiene mala pinta. No, nada. Gracias, enano. Ur, se llamaba, ¿no? O algo así. Ok, vamos a ver, a ver qué también podemos hacer con el enano, ¿no? Bueno. Ok, tenemos la corona. Vamos a ver eso. Es increíble que después de 8 horas te esté diciendo eso. O sea, qué tan largo puede ser el juego. A ver, vamos a hablar, a ver qué nos dice el brillo verdadero. En progreso, en progreso, aceptamos, pa, pa, pa. A ver, hablemos con este. Dar regalo, mostrar gestos. Ah, no, pero no me deja... A ver, pero podemos construir algo, hacer algo acá. Acá arriba que hay, ¿qué hace esta? Cocinero. Ron del minero, arroz con huevo de fen, sartén de vesícula de oso, agente anticaída de pelo maduro. Uy, Dios. Se viene largo esto, eh. A ver, vengamos para el otro lado. Acá tenemos la misión principal. Acá tenemos una misión de estas para escuchar. A ver. ¿Te has enterado de la buena noticia sobre el príncipe T-9? Voy a preparar algo de comida para celebrarlo con la gente. Pero nos faltan algunos ingredientes. Puedes pescar algunos peces. La maestría de habilidad de oficio de abuela se encargará de lo que pesques y te dará recompensas cuando termines. Venga, ve a la zona de pesca. Bueno, dale, vamos. Vamos a pescar, vamos a ver qué onda la pesca me interesa. Estos juegos ya saben que pescar, minar y demás es básico. Venimos acá, pescamos. ¿Eh? ¿O a dónde tengo que ir? ¿Acá? ¿Y cómo pesco? Eh. Eh. Ok, podés examinar los vestigios que encuentro en la búsqueda de reliquias. Eh. Ok, pescado. Ok, ya pescamos algo. Tiramos de nuevo. Vamos a pescar un ratito. Un pez por cuatro, perla natural y no sé qué. Le re, ¿no? A ver. Sí, sí, perdón. Estaba mirando otra cosa. A ver. Ahí viene el pez. Ahí viene el pez. ¿Qué te da? Perla natural, pescado carne roja, pecado carne roja, pez por cuatro. Un montón de cosas te da, eh. A ver. A ver. La perla natural me llama. A ver si podemos sacar algo bueno. Ah, y fue antes. Es que a veces toca la huella pero no la muerde. No pasa nada. Ha fallado. A ver. Ahí viene el pez. Ahí va. ¿Qué me dio? Pescado. Perla natural. Me dio 150 de experiencia de pesca. Está bien, eh. No está nada mal. Vamos a hacerlo una vez más y nos vamos. De perla natural. Bueno, siempre da más o menos lo mismo, ¿no? La pregunta es. Completado. Completo. Completo. Localizar. En el castillo creo que es eso. No tengo idea. A ver, cerramos esto. ¿Qué me dice desafío? ¿Tenemos algún desafío hecho? Reclamamos. Confirmamos. Ok. Ok. Reclamamos. Reclamamos. Maestro recolector. Casa. Vamos. Ah, tenemos energía de trabajo. O sea que vos no podés trabajar mucho tiempo. Escucha la explicación de Chapman. ¿Ese dónde está? No lo veo a Chapman. Parece como que está dentro de... No importa. Vamos a ver la misión principal entonces. ¿Hablamos? ¿La coronación? Qué repentina. ¿Qué quieres decir? ¿Qué? Ya veo. Así que eso es lo que estaba pasando. No me extraña que hubiera tanto ajatreo por aquí. No merezco tanta amabilidad, pero lo agradezco de veras. Muy bien. Procedemos pues con la ceremonia de coronación. En Luterania es tradición que la coronación real se celebre en un lugar llamado Cresta Reluciente. Y resulta que está cerca de aquí. ¿Has dicho que la idea de la ceremonia de coronación ha sido del padre Armiel? Pues la coronación necesita un sacerdote. Dile, por favor, Armiel, que me gustaría que presidiera él la ceremonia. Ok, vamos a hablar con el padre Armiel. Y acá, ¿qué tenemos? Coleccionables. Recoge árbol del mundo. ¿Cómo, cómo? Las hojas del árbol del mundo son hojas. Y cómo consigo eso, papá. A ver, hablamos con este. Me lo ha dicho el jefe de Jorden. Qué suerte que los vendedores ambulantes hicieran tan generosas contribuciones. Un trabajo genial. ¿Qué dijo el príncipe? Como dice que quiere que yo presida la ceremonia. Yo no tengo derecho a eso. No soy digno de llevar a cabo tan noble tarea. Con mucho gusto asistiré a la ceremonia de coronación. Pero creo que debería presidirle el sacerdote de Láquevar. A ver, me da igual, papá. Terminemos con esto. Hablamos con este. Qué pena. Pero creo que aún no hay una posibilidad. Como dijo que asistiría todavía podría convencerlo. Me gustaría de veras que lo hiciera el padre Armiel. A ti también, ¿no? Bueno, pues vayamos a la cresta reluciente. Vamos. Misión completada. ¿Y dónde queda eso? Eso queda en la loma del traste, a la vuelta. Ok, a ver. Llamamos caballito. Y a correr se ha dicho, papá. Todo en orden, papá. Todo en orden. Queda un poco lejos, eh. No esperaba que fuera tan lejos. Ok, vamos por acá. De acá a la izquierda llegamos. Lo bueno es que como vamos en caballo rápido, esto pasa enseguida. Vamos, 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 vamos. Uf. A ver. Deme un segundo que tengo... Bueno, tengo millones de mensajes. Vamos por acá. Pero, ¿por qué no sigue cabalgando solo? Ok, no importa. Nos bajamos del caballo por acá. Entramos. Entramos. Aceptamos. A ver, déjenme ver un segundo los mensajes. Ok. Sigamos. Llegaremos pronto al lugar de coronación. Sería un honor que usted oficiara la ceremonia. Es una ceremonia sagrada. Yo no soy apto. No hablará en serio. ¿Qué hay más santo que un sacerdote? ¿Papa? Pero es que soy... Demonio. Demonio. Estamos al horno, ¿no? Bueno. Nos preparamos para la guerra. ¡Hala! Los tiró a la mierda. Bichito un poquito grande, ¿no? Vamos allá a ayudarlo, a salvarlo a los dos. A mí me dejó tontísimo. A la cresta reluciente. ¿Cómo bajo ahí? ¿Puedo bajar por acá? No. Abrete camino. Vamos. A ver, vamos a ir con... Ah, no puede desmontura. Ok. Vamos por acá. Vamos viendo a ver qué onda. Ahora matamos a todos estos bichos, la verdad que... Vamos. Son muchos. Vamos. No perdamos tiempo, dale. Ahí vienen demasiados, eh. Para atrás, para atrás. Vamos. A tu casa. Seguimos, 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 seguimos. Vamos. No paremos, no paremos, no paremos. Tu casa. Ok, ok. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Pero, ¿cuántos son? Me voy a guardar la transformación para después. Ok. No sé para dónde vamos por acá. Me voy a curar. No veo a nadie, pa. Acá tienen que venir, ¿no? Me encanta, me encanta cómo pega. Tu casa. Vamos. Pega duro, eh. Pega durísimo. A ver, 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 a ver. Ok. ¡Ojo! Ok, necesito. Es que si uso la transformación acá. Yo creo que estamos al horno después, eh. Por eso no quiero usarla. Ojo. Para atrás, para atrás, para atrás. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No, no, no. A ver, vamos a curarnos un poquito. Le vamos a dar a este. Ya casi muere. Ya casi muere, ya casi muere, ya casi muere. Pero. Me está dando. A ver. Cuidado. Muerto. A ver. Me dio unos guantes buenos. Y porquería después, la verdad, porquería. ¿Esto qué es? ¿Inusual? ¿Esto? ¿Inusual? No sé por qué me dan esas cosas. ¿Esto qué es? Bueno. A ver, sigamos. Vamos a matar a este loco que está por acá. ¿Esto no sé qué es? ¿Esto no sé qué es? Ok. Todavía me puedo transformar. Es que me va a venir el bicho ese que habíamos visto, seguramente. Ok. Descanso. Necesitamos recuperar los poderes, ¿eh? Para atrás. Vamos. Y acá, ¿qué hay que hacer? Combate a los demonios, abre un camino. Vamos. Ok. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pará. Ahí llevo crapa, papá. Déjamelo a mí. Vos curate. Dejáme a mí, dejáme a mí. Justo a tiempo. Yo me encargo. Vas a comerla en un santiamén. Vas a comer. Ojo. No, me frenó. Cuidado. Me mata. Dale. No. Cuidado. No entiendo qué es ese bicho que está ahí atrás. Ahí está. No sé qué era el otro bicho. Espera, si yo lo maté. Mierda que si tiene fuerza este Bueno Super Armer Evolucionó Como lo supo Como lo supo Como lo supo Pero todavía no soy rey flaco Un rey sin castillo Me alegra haberlo resuelto Seguimos Ya si Al toque Por lo menos digamos que soluciona las cosas rápido No se queda A ver derrota Ya esta completo Asiste a la coronación Vamos Inventario Tengo dos casquitos Tengo dos casquitos Ok Bueno Estoy mirando a ver si tengo algo Que pueda usar A ver Vamos a ordenar Que yo vea La verdad que no Va Coronación muchachos Para dar tiempo ¿No? Comenzaremos Los ritos de coronación Turururururú Turururú Tururururú Príncipe Tai Reyn Arrodíllese ante sus ancestros El príncipe pronunciará los votos de los reyes Ay, Dios santo Como rey de Luterania Mis enemigos son el mal y la injusticia Juro dedicar mi vida a ser el escudo que protege a mi pueblo Aventurero, la corona Estoy un poquito lejos Con tiempo Ahí voy Mirá mi espada, le brillan los ojos Venimos acá ¿Qué tengo que hacer? Busca la corona en el podio ¿En qué podio? Ok, venimos por acá Agarramos la corona en el podio Pan, 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 pan Para, pan, para, pan, pan, pan Con esta divina corona Yo le proclamo Rey Zayrein de Luterania Tira una lucecita Puede alzarse, majestad La espada sigue sin brillar, flaco Tiene que brillar A ver Está media rota Pero tiene un pedacito ahí Parra de la espada Por favor Los demonios han emboscado a Servenar y sus tropas cuando estaban de camino Casi nos aniquilan Los supervivientes aguantan en el monasterio de Medi No aguantarán por mucho tiempo Este lo podría curar en realidad Pero lo está mirando Descansa por fin Descansa por fin, hijo de... Tu sacrificio No será en vano Soldados A las armas Que ya tienen las armas Vamos Lento Lento Nuestro ejército marchará hacia el monasterio de Medi El viejo, digo, Sirvenard Cuidó de mí desde pequeño Luchó por mí incluso durante el dominio tiránico de Schericht Ahora está en peligro de monoprisa Únete a nosotros cuando hayas terminado con tus preparativos en Lákevar Ok Buah Hay rey jugando a ser rey con sus soldaditos ¿Cómo osa enfrentarse a mí? Teniendo en cuenta que ya ha conseguido reunir a semejante ejército Quizás sea cierto que es digno de llevar la corona Bah De ser así, la vencedora ardería en sus manos No es digno de gobernar una letrina Ni menos un reino Lo mataría ahora mismo si no lo necesitásemos para encontrar el sello del águila Que creo yo Te interesa más a ti que a mí Ah, pero me necesitas Así que lo que yo quiera A ti también te conviene Lo que tú digas Los cobardes del oeste nunca seguirán a alguien como Zyrein Esto se está poniendo la marda interesante La marda interesante Bueno, vamos a buen paso Vamos siguiendo la historia rápido A ver Ok, a dónde tengo que ir Tengo que ir acá Vamos rápido, confirmamos Y en Pepe me camino todo eso Ok Perfecto, vamos Tenemos dos puntos Despídete del jefe No sé qué Joder ¿Te diriges al monasterio de Medric? Ya veo Me preguntaba por qué iban con tanta prisa los soldados Solo lamentamos que no podamos proporcionar más ayuda al príncipe Zyrein Y a ti para agradecerlo lo que habéis hecho por Laquebar Pero ahora hay algo incuestionable Luterania vuelve a tener esperanza Y todo gracias a ti Te estaremos eternamente agradecidos Que tengas un viaje tranquilo Tómate tu tiempo para ultimar los preparativos antes de irte Me suena que nos van a caer a piña Venimos por acá Vamos a vender Vamos a vender algunas cositas Porque no quiero ir con el inventario petado Para vender Venimos acá Este era, ¿no? Mercader Vendemos 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 Vender Vendemos Eh Vender Y para comprar, ¿qué hay? Eh, una pechera que está mejor que la mía ¿Cuánto sale? Cinco mil Compramos Inventario Inventario Nos ponemos la pechera Hablamos con este loco Vendemos la pechera vieja Eh Ordenamos esto ¿Esto qué es? Hmm Para restaurar PS Tengo muchas mierdas, eh Buah Vámonos Ah, hablamos con el viejo Oye Mi corona cumplió su cometido Eh, ¿qué? ¿Qué vas al monasterio Medric? ¿Ya has hecho todos los preparativos? ¿Cómo dices? ¿Que no me preocupe? Vaya, me tienes impresionado No, así creo que igual te estás precipitando un poco Esperaba poder echarle un vistazo a la vencedora Eh Dicen que esa espada la ha estado causando problemas al principio Me da que ahora mismo lo está poniendo a prueba Bueno, digo yo Seguramente solo necesito la oportunidad adecuada para estar a la altura del desafío A ver, supongo que es difícil de entender si no eres un mar Si, y ya nos volveremos a ver si se presenta la ocasión Me caes bien Seguro que algún día serás alguien sin importante Ja, 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 ja Ok Eh Ok, tenemos que ir al monumento Y eso queda en la loma del traste a la vuelta Vamos hasta acá Confirmamos De ahí con un caballo más o menos lo hacemos rápido Es que son muchos viajes, muchos Uff A ver Uy, toqué cualquier cosa, perdón Toqué cualquier cosa Cerramos, salir Venimos por acá Nos subimos al caballingo Nos vamos Vamos de camino, vamos de camino Y acá Bien, gracias A ver Por acá Ok, ya casi llegamos Llegamos A ver Monasterio de Medric De niño de Tenyen salía a visitar el monasterio de Medric con el difunto rey ¿Listo? Ok, nos bajamos del caballo A ver, tenemos ya misiones secundarias acá Hablamos Hablamos En favor Nos pide un favor Derrota a los de la oscuridad Que se yo Hablamos con este que es el El posta a posta Dice Se me avergüenza admití que estaba huyendo de los demonios cuando caí aquí Si no hubiera sido por el sacerdote Enville ya estaría muerto De modo que buscas al príncipe Tairín y al padre Armel Se fueron al monasterio a salvar a Sir Bernard Por desgracia la situación es desesperada Nuestras fuerzas, comandadas por Sir Bernard Han sido prácticamente aniquiladas El abad, Efén Podrá darte más detalles en el monasterio Ok, vamos Acá hay que matar no sé qué A estos serán Tu casa Ok, vamos a darle a estos Muertos A ver Tu casa Están duros, eh Están duritos Duritos, duritos Seguimos No me voy a detener acá Porque son 3 millones Ok, acá para la izquierda Vamos A la derecha Ya casi llegamos Acá tenemos para entregar la misión extra secundaria Misión completada Perfecto Y Tenemos que hablar Acá Con el Efraín Sir Bernard Ha arriesgado su vida Para proteger a los sacerdotes Gracias a él Pudimos impedir Que los demonios Entraran en el monasterio Sin embargo No esperábamos que usaran En el canal subterráneo Sir Bernard Bajó a las catacumbas A detener a los demonios Desde entonces Nos hemos sabido Nada más de él El príncipe Taidín También bajó allí Corriendo cuando se enteró De lo ocurrido Deberías poder dar con él En los niveles subterráneos Del monasterio Jamás imaginé Que los demonios Se enfrentaran Por el canal subterráneo No piensa No piensa tolerar Que esos engendros Piden terreno sagrado En el monasterio Ni siquiera En un subsuelo Si no te importa Podrías acabar con los demonios Que osan profanar Este santuario Va Dale ¿Algo más? Eh No Vamos a matar a la gente Entonces Venimos por acá A ver Que tipo de demonios Estamos hablando Que no sé Que tan grandes Pueden ser estos demonios A ver Supuestamente Acá hay demonios Pero No veo a nadie A ver Acá estos Ay Que demonios Ay Los demonios Guarda con los demonios Come demonios Tu casa Tu casa Demonio 4 de 5 1 de 3 Ahí arriba hay más Vamos para allá Uy Me pegué contra la pared Vengan demonios Vengan Muertos todos Me queda un solo Vigilante Por matar Este Mira Tu casa Vigilante Ok Venimos por acá Informa No Pero De vuelta Para allá No No me jodan Después A la vuelta Le informaré Que se yo Venimos por acá Entramos Aceptamos Vamos Se está poniendo Más tenebroso Esto ¿Qué pasó? Podrías ayudarlo Hermel Me había encantado Verte Llevar la corona Con mis Propios ojos ¿Hay algo que puedas hacer? Alteza Mi hora ha llegado No digas eso Haré que Sherick Pague por esta Lojura Sherick Un rey Ha de controlar Su ira Un rey Ha de gobernar A sus súbditos Con amabilidad Un rey Ha de creer En sí mismo La vencedora Volverá a brillar De nuevo Utilízala Para restablecer La gloria De Luterania Como el reino De los caballeros Dios santo Vamos En ti Vamos Bueno Nunca debí haberle pedido ayuda Soy el causante De esto Joder Mierda Bueno Vamos a hablar Con este muchacho Parece que el corazón Del príncipe Tyreen Está destrozado Nunca lo vi así ¿Crees que hay algún modo De animar a Tyreen? Vamos a bailarle Pregunta Mehen Cómo ayudar a Tyreen A ver Ese bondadoso señor Siempre estimuló En principio Un sentimiento de orgullo Por Luterania Recuerdo el cariño Con el que partían Mientras escuchaban juntos La canción del valor Ahí está Le tenemos que cantar La canción del valor La canción del valor No conocerás Por casualidad De esa mayoría Espero que sea posible Alentar en él De alguna manera Vamos Vamos a cantar La canción del valor F2 Canción del valor Reproducir Está buena música Copyright La canción del valor Su canción favorita Vamos Queda mucho por hacer Dale papá Movete Gracias Siempre estás por aquí Para ayudarme Si sos un lloriquión Nos vemos afuera Por el bien de todos Ahora no es momento De flackear Va Que problema Ok Salimos de acá Vamos a entregar La misión Claro Mi pregunta es Bueno Vamos rápido Paso de esto Paso de esto Ok Subimos de nivel Le vamos a meter Los puntos A A este Ah Pensé que me iba a dejar Le vamos a subir a este Guardamos Cerramos Seguimos Está bailando Loco ese Venimos por acá Vamos a activar Esta porquería Y Vamos Aleluya Podría decirse Que la unidad del viejo Digo decir Bernard Constituye el grueso De nuestra fuerza Pero a este ritmo No me mires así Andá Dijo que deberíamos ir a ver Una facción Que aún no ha decidido De que lado está Me han dicho Que cerca de este monasterio En una aldea Llamada Freyad Iré allí a reunir Una milicia Mientras tanto Podrías pedirle Al padre Armel Que nos ayude A conseguir el apoyo De los sacerdotes De Rueo Del monasterio de Madrig En lugar de pedírselo yo Creo que sería mejor Que fuera otro sacerdote Con el padre Armel Quien lo hiciese No querría obligarles A aceptar una carga innecesaria Hazlo por favor Como siempre Pidiendo cosas Venimos acá Hablamos con Armel Y de hecho El abad Te está buscando KrapaGamer Para discutir el asunto El abad de Fen Siempre ha apoyado El difunto rey Y a nuestro príncipe Que te gustaría Pedírselo tú Yo mientras tanto Estaré cuidando De los heridos En el monasterio Vete a la aldea Freyad Por favor A ver ¿A dónde hay que ir? ¿Y esto dónde está? Es que no No sé cómo llegar ahí Bueno Vamos por Ah, pero acá tengo una misión Vamos a ver esta misión Porque recién se activó Su hermana Desde luego que sí Las pruebas facientes Para convencerlos de algo Pero suele sentirse obligado De volver los favores ¿Qué te parecería Acabar con unos cuentos De los demonios Que atacan al monasterio Mientras van al encuentro De Zenón? Seguro que así Estará mucho más receptivo Cuando lo saques del tema Vamos Ok Seguimos entonces Yo sé Sé que tarda esto Todas estas cosas Mirá Se están peleando entre Dos tipos ahí Si yo me meto ahí Me matan A ver Ok Acá supuestamente No sé qué tengo que hacer Pero algo tengo que hacer Derrota a los sabuesos De la oscuridad Creo que están por acá ¿No? Hola sabueso 3 de 6 Es que esta está muy lejos ¿No? Vengan, vengan, vengan 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 para acá Vengan para acá Ok Le damos Tu casa Ok ¿Qué más tenemos que darle? A ver ¿Alguno este por acá? Acá Acá Mirá Ok Invocadores oscuros Dos de tres Me falta un invocador Oscuro A ver si podemos encontrar Alguno acá Que estos no son invocadores oscuros A ese sí Tu casa Ok Eh ¿Qué más? Acá hay uno ¿Dónde lo vi? Ahí Vamos a matar a ese loco Con permisito Dijo don Monchito Le damos Le damos Ok Agarramos varias cositas Me volvió piedra Menos mal que lo maté A ver ¿Qué tenemos en el inventario? Este me puede servir más Seguimos A ver ¿Dónde hay que ir? Para acá No está mal Eh No está mal Está gustando El juego me está gustando Eh Se va poniendo más interesante Cada Cada vez que va Mejorando Avanzando Seguimos por acá Paso de estos Ok 44 Me quedan 16 minutos De este capítulo Hay que apurarse Si queremos avanzar Un poquito más Hablamos con este Ya veo En realidad He estado observando Desde la distancia Se te da muy bien Matar demonios Gracias por haberlo hecho Han sido de gran ayuda Para los sacerdotes guerreros Supongo que te envía el Abad Porque ha decidido Unir fuerzas Con el príncipe Tairain Ya me lo veía venir Eh En principio Un clérigo No debería haberse Envuelto en política A ver Deme un cachito Ok Eh No sin un motivo Especialmente bueno Sin embargo Nada de eso importa Ahora mismo Nosotros ya habíamos Estado reunidos Prueba de la Connivencia Del regente Sevich Con los demonios Los sacerdotes guerreros Del monasterio de Medric Se irán Al príncipe Tairain Nos veremos En el campo de batalla Ok Perfecto Listo Vamos para acá Tenemos Misión principal Misión secundaria Vamos a ir a agarrar La misión secundaria Y ahora agarramos La principal La misión secundaria Dice Hay dos Encuentra La hermana May Vuelve a encender Las antorchas De no se que Hay un derido Desgastado En el atuendo De este monje caído Mañana regresa Mi hermano Llegamos años Inverno Sentí un gran alivio Al enterarme Que estabas bien Mañana saldré Temprano A saludarla Que se yo Ok vamos Todo está de camino ¿No? Si Vamos a matar Estos locos Listo Vamos 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 ¿Qué hay que hacer acá? No entiendo El 5 Vuelve a encender Las antorchas sagradas ¿De qué? Acá Encendemos ¿Y cómo la enciendo? Acá Una encendida Ah ya está Hablamos con Maggie Bla 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 Acá A ver No me vas a prender todas No seas mala persona Habla con la hermana Maggie Bla 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 Misión completada Me dio otra misión Eh Ok Hay que ir ahí Donde dice La 4 Que es Eh La estatua de la piedra Con agua bendita De Maggie Ok Espero haber agarrado Agua bendita Acá hay como un ascensor ¿Qué joder acá es esto? Ah mira Igual pasamos del ascensor Ahora Ah no Si o si hay que bajar A ver Esperamos el ascensor Ven a mi ascensor Dale que si no se pasa el tiempo A ver Hay algo de inventario Ok Venimos acá Ok Bájame Mientras vemos Cositas Afinidad Reclamamos Tres monedas Esas monedas Están buenas Vamos Ok A ver Que sigue acá Venimos acá Lo purificamos Con agua bendita Esta también Listo Hay que informar A no se quien De la purificación Que eso queda por acá Se tardan estas cosas Eh Una hora cuarenta y ocho Nos quedan doce minutos Vamos Aprovechemos esos doce minutos Para adelantar Este hay que hacerlo Ok Lo sacamos rápido Ok Seguimos Aceleramos Acá a la derecha Tenemos otro de estos Listo Esperamos Mientras tanto Vemos Tomo del aventurero Reclamamos Confirmamos Cerramos Venimos acá Eh Reclamamos Confirmamos Cerramos Nos vamos por acá Estoy tratando de hacerlo Lo más rápido posible Muchachos Eh Misión secundaria La retomamos F5 Para qué Que dice No tengo ni idea Minería Minería Sube Nivel Esto que es Matamos A la langosta Venenosa Ok ¿Qué hay que hacer acá? No entiendo Que hay que hacer Mineral de cobre Vamos a agarrar un poco Esta es la 5 Esta es la 5 Dice Usa la bomba Antibichos Para exterminar Las langostas Venenosas Ah Que huevo Tiramos acá Uff Rapidísimo Pa A ver Agarramos esto 5 de 6 Me faltan poquitas A ver si encontramos Ah Mira Muertas Ok Y Vamos a habilitar Esto que está acá Acá Ok Acá tenemos algo Pa' agarrar Eh No veo dónde O lo agarró Este muchacho Que onda Yo creo que sí Ok Agarramos esto Mineral de cobre Mineral de hierro Creo que agarró Acá hay una planta Ahí tenemos Para entregar Varias misiones Estamos por Más de la mitad Del nivel Ya subimos A nivel 27 Vamos bien Yo creo que sí Vamos bien O sea Por lo poco Que hemos jugado Estos días Vamos bien Podríamos ir mejor Obviamente Si jugáramos 500 horas por día O mejor Venimos por acá Hola A ver Entregamos esta misión Bla 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 Entregamos esta misión Bla 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 Entregamos esta misión Bla 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 Ok Hablamos con Tirain Si Los sacerdotes y herreros Se nos unirán Es muy gentil Por su parte Yo también acabo De llegar a esta aldea Como ya esperaba La tiranía de Regedente Del Regente Los tiene a todos Desconcertados Hace poco Han aparecido también Bandoleros por los alrededores Por si los pobres aldeanos No tuviesen ya suficiente ¿Te importaría Averiguar más Acerca de la situación? Bueno Dale Vamos a hablar Con la gente de acá A ver que onda ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? El jefe de la aldea Son todos parecidos En este momento No tenemos comida Ni para un día Y es que el regente Se llevó todos Nuestros suministros Y para empeorar Aún más Estamos sufriendo Los asaltos De los bandoleos Indigentes De las colinas Del sur Al principio Se llevaban nuestra comida Y ahora que no hay nada Que llevar Se han empezado A secuestrar gente Se han llevado A nuestras jóvenes Seguramente para pedir rescate Pero es que Ni siquiera nos queda Energía para enfurecernos Wow Más pechofrí Imposible A ver Hablamos con este No pienso quedarme Con brazos cruzados Viendo los estragos Que causaron Las fuerzas de Cherish Debo hallar Una forma De ayudar a esta gente ¿Me ayudas a encontrar Una manera? Dale, dale Ahí voy Como siempre El Krapa Gamer Ahí metiendo Hablamos con este Me da una misión secundaria Ajá Vamos a agarrar Esta planta Que está por acá arriba Todo siempre Que veamos una plantita Pasamos y la agarramos Por si las dudas Flor sonámbula Después seguramente Vamos a necesitar plantitas Y vayan a buscarla Acá hay otra planta Agarramos esta planta Están todos muertos Las milicias Flor silvestre Y no sé que porquería Venimos por acá Acá hay otra plantita más Y nos vamos Para donde tenemos que ir Agarramos la plantita Ah, delicada Mira Flor silvestre por dos Ok Vamos Derrota a los bandoleros Bla, bla, bla Si, si, si No des tanto a tu vida Ok ¿Qué hay que hacer acá entonces? Derrota a los bandoleros Y Tranquiliza a los aldeanos Dale Vamos Bueno Si es que aparecen ¿No? Porque Tu casa Esto ya está Eh Estoy buscando gente En realidad Acá mira Ok Venimos por acá Ah Ya está todo hecho Ahora dice Tranquiliza a los aldeanos ¿En dónde? Por allá arriba ¿No? Bueno A ver Agarramos esta florcita El trabajo va disminuyendo Más que eso No podés hacer por día Así que Habría que aprovecharlo Aunque si es bastante Diez mil puntos de De trabajo Ok Seguimos Acá tenemos algo Para activar Vamos a activarlo Acá tenemos Para picotear Cobre Mineral de hierro Pesado Y mineral de hierro Ok Mineral de hierro Seguimos Ok Llegamos a Esta parte A ver A ver Que pasa Tranquilizamos A los aldeanos Uno Tranquilizado Otro Tranquilizado Esto Lo pico 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 Está muy agresiva ¿No? Tu casa Y Tranquilizamos A los aldeanos Y me dice Recoge las pertenencias De no se que De los aldeanos Ok Agarramos esto Entrega los objetos Al miliciano De no se que ¿Donde esta ese muchacho? Acá arriba A ver Tenemos plantines Que vamos a aprovechar Vamos a aprovechar También a seguir picando Mientras vamos pasando Ok Esto ¿Qué es? Energía de trabajo Reclamamos Confirmamos Ok Cerramos Vamos Ok Tenemos una misión Para entregar Entregamos Bla 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 Muchas gracias De nada Flaco Y tenemos acá La misión Gracias a ti La gente Podrá saciar Su hambre Más También he repartido Algunas de nuestras raciones Pero esta aldea Sigue estando En gran riesgo Todo esto Es por culpa De la villanía De Chevit Debemos derrotarlo Lo antes posible Y evitar que ocurran Más atrocidades Pero me he enterado De otra cosa Dicen que los milicianos Del cercano Bosque Building Son bastante competentes Pese a ser una fuerza reducida Lograron incluso Derrotar a los hombres De Chevit Si pudiéramos conseguir Su ayuda Nuestra fuerza Mejoraría mucho Pero hay un problema Su líder Castle Ford Por alguna razón Insiste en mantener Una neutralidad absoluta Así que puede que no sea Tarea fácil Recrutarnos Para la causa He oído Que el hijo Del jefe De Becham Friske Suele visitar El bosque Bilbring Dicen que a través De él Podríamos ponernos En contacto Con la milicia De Bilbring No obstante Como eso Podría llevar Demasiado tiempo Quiero pedirte Que te reúnas con Friske Iremos hasta el bosque Bilbring Allí te esperaremos Espero recibir buenas noticias Uff A ver Ok One day moment Necesitamos Ver esto Ver esto Aceptamos Vemos esto Aceptamos Ok Acá tenemos Una misióncita Para verla Hablamos Bla 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 Ok Dice M Como 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 A ver Zona con iconos De casa Del mundo Viaja al bosque Bilbring Ok Ok Bueno Monastero Habla con la maestra De habilidad De oficio Abuela Escucha la Explicación De Chapman Ajá Bueno Vamos al bosque Bilbring Da muchas vueltas Eh Ok Eh Ahí tengo más misiones Como volviendo Respeto Respeto por el cazador Ok A ver Mapa Estamos Lo entiendo No 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 Gracias.